Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, capítulo 21, nosotros encontramos un texto bíblico bien interesante. En el fondo, es una historia bastante sencilla, porque es la historia del encuentro de un hombre poderoso con un hombre del pueblo, que no era un profeta, que era sencillamente una persona común y corriente. Sin embargo, ese rey era una persona que no tenía valores, que no tenía honor, que no tenía palabra, que carecía de integridad. Y ese hombre pobre sí tenía principios y sí tenía valores, y él estaba aferrado a la fe en el Dios de Israel. ¿De quiénes estamos hablando? El rey, el hombre poderoso, se llamaba Acap, y era el rey de Samaria. En aquel momento, el reino de Israel se había dividido en dos. Había un reino al sur, cuya capital era Jerusalén, y un reino al norte, cuya capital era Samaria. Y este rey, que dependiendo de la traducción de la Biblia que usted use, se llamaba Acap o Ahab, gobernó en el siglo IX, fue hijo de otro rey llamado Omri. Y el hombre comete el error que muchos hombres cometen, y es que se casa con la persona equivocada. Y en este caso, él se casa con una princesa del Líbano, una mujer llamada Jezabel, que era sacerdotisa de Baal. Y usted sabe que Baal era un dios falso. Baal era un ídolo. Esta mujer, que provenía de la ciudad de Sidón, era devota de Baal. Y era una persona que participaba en los cultos de Baal. Y era una persona que animaba a otras personas a adorar a ese dios falso. De acuerdo a este relato bíblico, Acap o Ahab fue un hombre malvado. Vivió lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Y lo que hizo fue deshonrar el pacto. Se supone que los reyes honraran el pacto. Se supone que los reyes gobernaran con integridad. Se supone que los reyes, en vez de ser dueños del pueblo, fueran siervos de Dios. Pero eso no fue lo que ocurrió con Acap. Este hombre, lo que hizo fue construir un templo a Baal, en la capital de Samaria. De manera que la gente pudiera adorar o al dios de Israel, o a Baal, o a Astarte, o al dios que le diera la gana. Acap tuvo la oportunidad de reinar en un momento donde había un profeta muy poderoso en Israel, llamado Elías. Y Elías, una y otra vez, tiene confrontaciones con Acap. Y en todas las veces, Acap sale mal. Él queda en vergüenza. Pero él persevera en el mal y persevera en el pecado. Porque esa es una de las cosas que hace el pecado. El pecado a uno lo entontece. Y la gente ve que le va mal pecando. ¿Y qué hacen? Siguen pecando. Y eso es lo que hace este hombre. La confrontación más grande ocurre cuando Elías se enfrenta, no a uno ni a dos, sino a 450 falsos profetas de Baal. Y ponen un animal para el sacrificio encima de leña. Para que bajara fuego del cielo. Y estaban los 400 profetas de Baal, gritando y gritando. Y Elías le decía, griten más duro que el hombre está dormido. Y claro está. Después que acabaron los 450 profetas de adorar a ese dios falso, los dioses falsos no hacen nada. Así que, ¿qué bajó del cielo? Nada. Eso fue lo que bajó. Cuando le toca a Elías, él dice, mire, se la está poniendo muy fácil al dios de Israel. Échenle agua a eso. Échenle más agua. Y después que la madera estaba bien mojada, él oró y bajó fuego del cielo y consumió todo aquello. La mayor parte de la gente, después de haber visto un milagrote de ese tipo, ¿qué hubieran dicho? Hubieran dicho, Jehová es Dios. Hubieran dicho, tenemos que humillarnos ante el Dios de Israel. Tenemos que buscar el pacto. Pero, ¿qué le dije del pecado? El pecado hace que nosotros perdamos el sentido. Las personas que perseveran en el pecado, llega el momento que no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Así es que nosotros llegamos a este momento. Acá, como casi todos los gobernantes, tenía una casa de veraneo. Usted sabe que la mayor parte de los gobernantes viven en la capital de su país, de su imperio, de su reino, pero tienen casas de veraneo. Y acá tenía una casa de veraneo en un lugar que se llama el Valle de Jezreel. Y allí él tenía esa casa de veraneo con jardines. Y él nota que al lado, a la par, colindando con su casa de veraneo, hay una viña muy hermosa. Una viña es un sembradío de uvas. Una viña preciosa. Una viña perfecta. Y él averigua y le dicen que el dueño de esa viña era un hombre que se llamaba Nabot. La desgracia de Nabot fue el vecino que tenía. Su desgracia fue que su vecino era precisamente el rey. Y una de las cosas que hace el pecado es que nos lleva a codiciar lo que no tenemos. El pecado nos lleva a codiciar lo que no tenemos. Es una actitud infantil. Usted no ha visto que hay un niño que está en su casa y tiene una pelota. Hace tres semanas que el niño no toca la pelota. Viene otro niño, toca la pelota y ¿qué hace el otro? ¿Qué hace el dueño de la pelota? Sale corriendo y se la quita. ¡Es mía! No voy a jugar con ella, pero tú no puedes jugar con ella. Ese tipo de actitud infantil es lo que trae el pecado. Y un buen día acá se encuentra con Nabot y le ofrece un negocio. Le dice yo quiero comprar tu viña. Yo quiero adquirir tu viña. Así que dime cuánto cuesta y yo te la pago a buen precio. O si tú lo que quieres o si tú lo que quieres es otro terreno vamos a cambiarlo. Tú me das este y yo te consigo otro terreno. Suena bien, ¿verdad? Es un buen negocio. El rey estaba encariñado de aquel terreno. Iba a pagar buena plata por el terreno. ¿Cuál es el problema? Esto parece una transacción de cinta raíz común y corriente. Lo que pasa es que yo le dije desde el principio que Nabot era un hombre fiel a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que afirmaba y conocía los valores del reino de Dios. Y a él le había enseñado una buena tradición bíblica que la tierra no es nuestra es de Dios y que Dios es el que nos da la tierra por herencia a nosotros. Él había aprendido eso. Por lo tanto ese terreno no es que él era de él para él hacer con ese terreno lo que quisiera. Era la herencia que Dios le había dado a su familia generación tras generación tras generación. Por lo tanto él ve el terreno la viña como algo que le pertenece a su familia extendida al clan no a él. Era el patrimonio de toda la familia no era algo privado de él. Y él no podía renunciar a ese terreno sin sentir que estaba traicionando a su familia a sus hijos traicionando a aquellos que le precedieron y a los que le iban a seguir. Por lo tanto este hombre está actuando sobre la base de un texto bíblico Levítico 25-23 dice la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía dice el Señor y vosotros como extranjeros y forasteros sois para mí. Sobre esa base Nabot rechaza la oferta del rey y le dice líbreme el Señor de darte yo la herencia de mis padres que me libre el Señor de eso rechaza la oferta del rey afirma que él va a seguir siendo obediente a las promesas de Dios y al pacto que Dios había hecho con su familia Nabot prefiere obedecer a Dios antes de complacer a los hombres y acá a pesar de ser el rey reacciona como que como un niño malcriado y llega a su casa le da un berrinche se acuesta mirando a la pared porque Nabot no le quiso vender el terreno entonces llega la reina Jezabel recuerde que le dije que la reina Jezabel no era israelita no era judía ella era extranjera ella no adoraba al Dios de Israel ella adoraba a ídolos falsos ella no tenía el sentido del honor del pacto ella no conocía los mandamientos no obedecía a los mandamientos y ella va y le dice ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? y Acabe entonces le explica mira le hizo una oferta muy generosa aquí al vecino y él me dijo yo no te daré mi viña Jezabel no entiende eso Jezabel no entiende eso porque ella viene de un país donde los reyes hacían lo que le daba la regalada gana y ella entendía que los reyes no tenían límites a su poder pero la gente del pueblo de Dios sabía que aún los reyes tenían que servir al verdadero rey que es Dios ella ve a su marido con ese berrinche llorando como si fuera un niño pequeño y ¿qué hace? le dice venga usted acá ¿es usted el rey o no es el rey? pues si usted es el rey usted sencillamente quédese con la viña o sea que ella entiende que no hace falta tener decencia ni valores ni seguir leyes que si ella tenía el poder que daba el ser rey o ser reina la reyesía ellos podían hacer lo que quisieran ellos podían hacer todo aquello que ellos desearan hacer ahí ella cambia la estrategia y empieza a tratar al rey como si el rey fuera un niño pequeño y le dice levántate come y alégrate yo te daré la viña de Nabot déjenme ahí ella le dice mire mi rey no se preocupe duerma ahí tranquilito tómese su atol acuéstese a dormir que yo voy a resolver esto mientras el rey se desentiende del asunto la reina hace toda una conspiración en contra de acá se pone a hacer cartas a nombre del rey y toma el sello real del rey para marcar las cartas y así era que se firmaban las cartas en el mundo antiguo con el sello real y ella envía cartas como si ella fuera el rey y en esas cartas ella contrata testigos falsos para que esos testigos falsos acusaran a acá de blasfemar contra dios y contra el rey o sea ella le hace un caso falso y lo acusa de un crimen capital ahora mire bien la ironía de esto quien estaba siendo fiel a dios acá y de qué acusan acá de infidelidad y blasfemia a dios isaías 5 dice hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen mal y eso es lo que están haciendo al rey que es un idólatra lo presentan como un hombre de senda la reina que contrata testigos falsos la presentan como una mujer de honor y al hombre que es fiel a dios lo presentan como un blasfemo hacen un juicio falso acá entonces ve como asesinan a nabot y si mataron al dueño ahora el rey se queda con ese terreno mire sin dar un peso y ahí viene la reina y le dice aquí está mi rey apedrearon a nabot lo mataron apedrada porque así se mataban se ejecutaban a los blasfemos ahora este reino es suyo y acá estaba contento la vida de nabot no valía mucho para él su esposa le había conseguido el terreno él tenía todo lo que quería final feliz ¿verdad? final feliz pero mire que no porque dios sigue siendo justo dios sigue siendo bueno dios sigue siendo sabio dios 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 sigue siendo el que tiene misericordia dios sigue siendo íntegro así que mientras a los ojos de todo el mundo lo bueno de la película eran el rey y la reina y el malo de la película había sido nabot dios va a donde quien el profeta que le mencioné al principio a elías dios va a donde elías y le dice lo que ha pasado y elías confronta a cap elías confronta a cap y le dice que así como ellos mataron a nabot en público y los perros callejeros lamieron la sangre de nabot así iban a morir ellos dos a cap y jezabel y así mismo fue pero yo quiero en este momento dar un paso atrás muchos de nosotros diríamos pero mire si le ofrecieron un buen terreno cuál era el problema si le ofrecieron plata cuál era el problema si él sabía que lo podían matar porque no se dio porque él no se acomodó lo que pasa es que en la vida hay momentos donde nosotros tenemos que actuar sobre la base de nuestros valores una cosa usted decir que es algo y otra cosa usted ser hay momentos donde usted tiene que levantarse ponerse de pie con integridad y decir esto es lo que yo creo así es que vivo yo este es el Dios a quien yo adoro hay momentos donde usted y yo en la vida tenemos que pararnos ante aquellas personas malvadas y decirle la viña no está en venta porque mis valores no están en venta porque mi fe no está en venta y hay momentos en la vida donde vienen personas y le incitan a usted al mal pero se lo presentan bonito esto es un ejemplo para nosotros mis hermanos y hermanas esto es un ejemplo para nosotros porque la vida nos da muchas pruebas y hay momentos donde a usted le presentan el mal mire bonito se lo presentan se lo presentan como provechoso le presentan el traicionar a Dios como algo que a usted le va a traer beneficio le presentan el hacerle daño a otra persona como algo bueno y si usted no está parado bien en sus valores usted claudica usted cede y cuando abre los ojos usted está en el lodo del pecado Nabot es para mí uno de los personajes más impresionantes que hay en el Antiguo Testamento no porque Dios usara en profecía Nabot nunca fue profeta no porque fuera sacerdote él nunca hizo sacrificio no porque hiciera milagros a través de Nabot nadie recibió ningún milagro entonces usted dirá ¿qué es lo que a usted le impresiona tanto de Nabot que ese hombre se paró frente a alguien poderoso y le dijo aunque me presione la viña no está en venta aunque me acuse falsamente la viña no está en venta aunque levantes testigos falsos en mi contra la viña no está en venta aunque me fabriques un caso falso con una acusación falsa la viña no está en venta y cuando le dijeron te vamos a matar él dijo aunque me mates la viña no está en venta la viña no está en venta porque el pacto con Dios no está en venta la viña no está en venta porque nosotros no estamos vendiendo los mandatos divinos al mejor costor la viña no está en venta porque nuestros principios no están en venta y es mejor morir con integridad que vivir en la falsedad es mejor morir en comunión con el Dios que nos ha amado que tener una vida larga lejos de Dios mis hermanos mis hermanas en un mundo como el nuestro donde usted ve como América Latina ha sufrido dos pandemias una fue el COVID y la otra la corrupción la corrupción es una pandemia y usted ve en las noticias la gente a quien se eligió para bendecir al pueblo que tan pronto subieron lo que estaban era buscando el peso para su bolsillo en un mundo como este la sangre de Nabot nos habla más elocuentemente que la sangre de Abel el ejemplo de Nabot nos llama la integridad nos llama el compromiso nos llama a examinar nuestra fidelidad a Dios nuestra fidelidad a la comunidad de fe en nuestro caso es la iglesia el ejemplo de Nabot me desafía a mí a analizar mi vida y preguntar si yo puedo tener una integridad como la de ese hombre el ejemplo de Nabot su sangre inocente nos recuerda que usted y yo tenemos una herencia espiritual que no se puede estar vendiendo y que nosotros tenemos la responsabilidad de pasar esa herencia espiritual a nuestros hijos e hijas a nuestros nietos y nuestras nietas a nuestros bisnietos y nuestras bisnietas y de generación en generación en generación transmitirle este evangelio de vida Nabot nos presenta un ejemplo de fidelidad de integridad espiritual y de integridad moral la sociedad nos quiere seguir llamando al pecado y a la maldad no importa quien usted sea a veces pensamos que nada más la juventud enfrenta tentaciones pero yo le voy a decir mientras usted esté vivo mientras usted esté viva usted va a enfrentar tentaciones usted no tiene que salir a buscarla las tentaciones le llegan a su casa y hoy la palabra de Dios nos dice que cuando usted enfrente ese tipo de tentación su respuesta sea la viña no está en venta gracias por escuchar prediquemos puede encontrar otros escritos audios y videos del doctor jiménez en su página personal www.drpablojiménez.com siga al doctor jiménez en twitter instagram y youtube sintonice prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades que dios le bendiga mucho y que dios le bendiga siempre y que dios le bendiga y que dios le bendiga y que dios le bendiga